A mí me pasa, por ejemplo, con directoras o directores de cine con los que me gustaría trabajar, que admiro mucho. A veces, algunos de ellos, he tenido la fortuna de poder concretar ese sueño, ese deseo, ¿no? Y también lo que me ilusiona del cine es que te permite esa chance, ¿no? Esa chance que tus películas viajan y que de pronto las ve, si yo, ese director o esa directora que admiraste, que te pareció inalcanzable, sigue siendo una cosa muy loca viajar y estar en un festival y que se acerque, no sé, Polanski, ¿viste? Y que te diga eso y decís, tipo, o sea, lo admiraba antes de saber que iba a ser actriz. Claro. Esa cosa que te da solo el cine, porque el teatro no te lo da, te podés pasar toda la vida haciendo teatro en tu país. Sí, no, no sucede. Es muy difícil, ¿no? Que te vean.